Muchos de ustedes tienen la curiosidad y las ganas de aprender a hacer las butifarras, por eso hoy es el día. Las prepararemos lo más fácil y sencillo que podamos para que no se les complique tanto y no vayan a fallar en el intento. El primer paso es agregar la tripa de cerdo a un recipiente con agua. Esta tripa ya viene bien limpia, pero debemos enjuagarla un poco más. Le ponemos un buen chorro de vinagre blanco y la dejamos allí unos 20 minutos para limpiar aún más. Aparte, vamos con la carne. En un bol estamos agregando un kilogramo de carne de res. En esta ocasión, esta carne es de primera. No es la típica carne que encontramos molida en las carnicerías, pero también esa sirve. Junto con esa carne vamos a poner 500 gramos de carne de cerdo molida. Estas dos carnes al combinarse su sabor es muy delicioso. Mezclamos todo muy bien para tratar de que quede lo mejor integrado e incorporado posible, hasta que el resultado final sea un color uniforme. Reservamos un momento y vamos con los demás ingredientes. En nuestra procesadora vamos a poner 3 cebollas rojas que tenemos partidas en trozos grandes, una rama de cebolla larga y por último una cabeza de ajo, que son aproximadamente unos 13 dientes. Trituramos a máxima potencia por unos 2 minutos hasta que quede una pasta bien menudita, ya que necesitamos que ningún pedazo de verdura quede entero. Ahora agregamos esta pasta a la carne para poder continuar con el siguiente proceso, y ese proceso consiste en agregarle sazón. Comenzaremos con una cucharada de sal, una cucharada de paprika, una cucharada de comino molido, y por último una cucharada de pimienta negra recién molida, pero puede variar, ya que eso depende del nivel de picor que les guste. Nuevamente volvemos a mezclar todo muy bien por unos 5 o 6 minutos, hasta que logremos que esta carne quede con los ingredientes bien mezclados y distribuidos. Una vez logremos este proceso, reservamos un momento y volvemos con la tripa de cerdo. Le retiramos el agua donde la teníamos en remojo, y vamos enjuagando muy bien como lo puedes ver en pantalla, para que la tripa quede bien limpia por dentro. El proceso que sigue para muchos puede ser complejo, pero en serio, es realmente fácil. Nosotros vamos a utilizar de embudo un pedazo de tubo de PVC, y un pico de botella plástica de gaseosa. Eso sí, todo debe ser perfectamente limpio, en mi caso el tubo lo compramos nuevo, y la botella fue de una gaseosa que compramos. Empezaremos a meter toda la tripa en el tubo con mucho cuidado de no romperla, aunque si se le rompe un poco no hay problema, más adelante se darán cuenta que tiene solución. En esta oportunidad me tocó ayudarle a Juliana, ya que los guantes no la dejaba meter bien la tripa al tubo, y eso se los recomiendo, para que no se enreden y se compliquen, quítense los guantes y así la tripa entra fácilmente. Una vez terminemos ese proceso, la punta que queda le hacemos un nudo para evitar que la carne siga derecho y se salga. Lo que queda es empezar a rellenar, agregamos una cantidad de carne al embudo y empezaremos a presionar, y a medida de que vaya entrando la carne, vamos a ir soltando tripa, para que se vaya llenando lo más parejo posible. También es necesario evitar que la tripa quede con aire, y eso lo logramos haciéndole un huequito en la punta, y con la ayuda de otra persona, como lo ves en pantalla, vamos a ir corriendo el aire hasta la punta para que salga por completo. Para amarrar las butifarras, vamos a utilizar hilo de coser, este hilo es un poco débil, pero no va a llevar mucha fuerza, así que es perfecto para esta preparación. Empezamos amarrando muy bien la punta, y con nuestros dedos, vamos a ir cortando la porción de carne, para que vaya saliendo la butifarra. El tamaño de cada porción es al gusto, pero sin embargo, les recomiendo que no las hagan demasiado grandes. La amarramos un poco sin hacer tanta fuerza, y así vamos sucesivamente hasta que terminemos todo el proceso. Pero si les pasa como nos pasó a nosotros, que se nos rompió la tripa, no se preocupen, le amarramos las puntas y seguimos amarrando el resto, no hay de qué preocuparse. Realmente no es tan complicado, y aquí aprovecho para decirles, que nosotros no somos expertos en este tipo de preparaciones, pero le estamos tratando de hacer lo mejor posible para ustedes. Cuando hayamos terminado de amarrar todo, a esta altura, ya deberíamos tener una olla con bastante agua y bien caliente. La sumergimos por completo con mucho cuidado de no quemarnos, y allí la dejaremos cocinar por unos 20 minutos a fuego alto. Eso sí, debemos de vez en cuando echarle una volteadita, ya que ellas tienden a flotar un poco al momento de su cocción, y necesitamos que se cocinen muy bien. Pasados los 20 minutos, este es el aspecto que agarraron nuestras butifarras. Procedemos a escurrirles toda el agua, y las dejamos que se reposen un poco. Una vez reposaron, la pasamos a un bol donde le agregaremos un chorro de aceite, puede ser de oliva o vegetal, y trataremos de que todas queden bien impregnadas, de la forma como lo estamos haciendo. Y si se preguntan para qué lo hacemos, eso es para darle el brillo característico que tienen las butifarras al momento de degustar, así quedan más agradables a la vista. Listo, hemos terminado esta preparación, que siendo muy sinceros, quedó espectacular, no fue tan difícil de hacer, y no lleva tantos ingredientes. Lo pueden acompañar con el popular envuelto de yuca dulce, o envuelto de maíz limpio, que no falte su poquito de sal, más pimienta negra, y bastante limón. Esto no tiene comparación, que delicia. Yo soy Ricardo, gracias por ver el video. Espero les haya gustado, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.